¡No conviene regalar faltas así! Al final se pueden volver en tu contra Ha sido una de las mejores acciones del encuentro, Paco Es todo un golazo Esto de falta suele ser muy plástico Y quedan fenomenal en las repeticiones En casi todos los goles de falta te preguntan Si al menos pudo colocarse mejor Pero en cualquier caso es un golazo ¡Gracias!